Pero nosotros les preparamos un informe con un ABC para que ustedes conozcan este decreto más a fondo y sepan si pueden o no portar un arma en la ciudad de Bogotá. Este es el decreto que contempla un paquete de medidas que pretenden poner freno a la delincuencia en Bogotá a mano de quienes delinquen con armas blancas. El Consejo de Bogotá y la Alcaldía Mayor de la ciudad expidieron este documento en el cual se especifican medidas como Prohibido el porte, venta y compra de todo tipo de armas blancas en el espacio público. En escenarios deportivos, culturales o de recreación. También se hace claridad en que este decreto es una forma de reducir los índices de inseguridad en la ciudad. Garantizar la seguridad ciudadana en torno a la prohibición del porte, venta y compra de armas blancas que implique peligro para la vida o integridad de las personas. La única excepción contemplada en este artículo 6 de este decreto para portar un arma blanca cortopunzante es para quien demuestre que tales elementos o sustancias constituyen una herramienta de su actividad deportiva, oficio, profesión o estudio. Si al ciudadano se le llega a encontrar un arma blanca en algún sector público de la ciudad, podrá ser multado según el artículo 180 del decreto en el que el valor dependerá de si hay desobediencia, resistencia, desacato o reiteración del comportamiento contrario a la convivencia. El decreto que prohíbe el porte y la compra de armas blancas en Bogotá ya está listo y solo falta la firma del alcalde mayor para que empiece a regir.